Para la invitación lo que hice fue comprar opalina decorada, esta que tiene angelitos, y le puse los datos del bebé, le puse el nombre del bebé, la fecha en la que va a hacer su bautizo, la dirección donde va a hacer el bautizo, y una foto del bebé. Yo lo imprimí en blanco y negro, pero también se puede imprimir a color, y para terminar le puse una bolsita de celofán, para que vaya mejor presentable, y le puse un membrete para cerrar la bolsita, bueno aunque la bolsita ya tenía pegamento, pero le puse como un extra el membrete.